Galilea rompe en llanto. Eso sí, con mucho sentimiento, pues durante una entrevista donde estaban tocando temas bastante personales, Galilea Montijo no dudó en compartir su experiencia y obviamente confesó que rompió en llanto cuando vivió una experiencia que para ella fue muy impactante. Y todo esto sucedió en el programa Netas Divinas que se transmite a través de televisión por cable. Y en este programa se abordaron cómo las mujeres encaran los cambios que llegan con la edad. Al inicio de la transmisión, la actriz Natalia Tellez señaló que el episodio trataría sobre el acto de envejecer. Y de esta manera recalcó lo siguiente, vamos a hablar sobre años y cómo las ha afectado, mejorado o evolucionando el paso de los años. Todas las conductoras hablaron sobre algún momento de su vida en el cual se dieron cuenta de que los años ya habían pasado y cómo había eso afectado el transcurso de sus vidas, ya sea para cosas negativas o cosas positivas. Pero al respecto de esto, en su primera intervención, Galilea Montijo se pronunció a favor de las intervenciones estéticas menores, argumentando lo siguiente. Yo creo que mientras envejezcas dignamente y que no cambies tu rostro, estoy súper a favor de que te des tus ayudaditas. Esto refiriéndose específicamente a los pequeños retoques estéticos a los que la gente está muy acostumbrada. Momentos más tarde, la conductora confesó una de las experiencias más traumáticas de su vida con respecto al paso de los años. Y se refiere específicamente a la primera vez que descubrió que tenía una cana, que para ella fue una experiencia bastante traumática. Después de decir esto, simplemente comentó lo siguiente. La primera vez que me dijeron, Gali, tienes una cana, me puse a llorar. Y esto pasó hace como 10 años, así que no les quiero contar qué pasó cuando me salió la segunda cana. Uff, el grito que pegué. Obviamente, esta experiencia hizo que muchos seguidores del programa celebraran que Galilea Montijo se mostrara franca y divertida con respecto a estos temas, que para algunas personas pueden ser muy conflictivos. También durante esta transmisión, Paula Rojas declaró que era importante cultivar y atender muy bien aquellas inquietudes y características de la personalidad que no cambian con los años. Y después de especificar esto, declaró, si tu cuerpo está evolucionando hacia algo que no necesariamente te emociona, ¿por qué no emocionarte con lo que sí se va poniendo mejor con los años? A partir de este momento, la entrevista se fue hacia otro lado, hablando de cómo los años hacen que uno agarre un mejor aspecto, un mejor porte y sobre todo una mejor experiencia. Porque sí, todo el mundo sabe que un buen vino lleva muchos años de añejamiento. Galilea Montijo es una de las principales imágenes al momento de pensar en una conductora de televisión, sobre todo porque ha estado en importantes programas en todo el país. Es por ello que los internautas la consideran una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana.